Hola, hola, ¿qué tal chicos? Estamos de vuelta en el canal. En esta ocasión les traigo una alternativa para convertir cualquier formato del libro en un archivo formato TXT. Bueno chicos, en esta ocasión tenemos un video más en el canal en donde vamos a aprender a convertir cualquier formato del libro en un archivo TXT. Yo sé que algunos están buscando o han buscado alguna alternativa que permita convertir un libro en cualquier formato en un archivo TXT. También han estado preguntando esta opción y pues la verdad existe una opción. Yo sé que está el arroba voice entre otras aplicaciones, pero la verdad considero que es muy sencillo hacerlo con esta aplicación que les traigo ahorita. Y les estoy hablando nada más y nada menos que de la aplicación en visión AI. Es una aplicación para describir imágenes que actualmente hace unos días se encuentra de manera gratuito en la Play Store. Ya lo podemos instalar, incluso traje un video cuando se colocó de manera gratuito en la tienda oficial de Google. Entonces, vamos a tener esta aplicación instalada en la descripción de este video. Voy a dejar el enlace mediante la Play Store para que puedan instalarla si en caso no lo tienen instalado todavía. Y pues obviamente van a buscar o van a tener su archivo en cualquier formato de libro para poder convertirlo en un formato TXT. En mi caso, tengo uno aquí. El país de los griegos KB89PUB 8 de agosto de 2021 10 y 47 M162 kilobytes. Como pueden escuchar es en formato EPUB, es un formato de libro, así que pueden hacerlo con este formato u otro formato de libro. Entonces, lo que vamos a hacer es tan sencillo como darle doble toque sobre este archivo y vamos a buscar la aplicación en visión AI. Abrir con arroba voice, lectura en voz alta. Tenemos arroba voice, también nos ofrece el contenido del libro, pero en esta ocasión vamos a hacer uso del en visión AI. Perfecto, aquí lo tenemos. Le vamos a dar doble toque para abrir dicho archivo. En visión, el país de los griegos KB69. Atrás. Como pueden escuchar, empezó a reproducirse el libro. Voy a pausar. La lectura, perfecto. El botón de pausar se ubica en la pantalla inferior, en medio, por encima del botón inicio. Ahí se coloca este botón de reproducir. Lo que me gusta de esta aplicación en visión ahí es que prácticamente nos puede servir como un lector de libros, ya que nos ofrece la opción para retroceder la página y también avanzar la misma. Entonces, una vez que encontremos el botón de reproducir o pausar la lectura, vamos a dar flick hacia la derecha. Reproducir desde el principio de la página. Se detiene y vuelve al principio de esta página. Perfecto. Como pueden escuchar, esta opción son dos botones para reproducir. Primero está... Reproducir. Esta que es reproducir normalmente. Reproducir desde el principio de la página. Se detiene y vuelve al principio de esta página. Seguido tenemos este botón que dice reproducir desde el inicio de la página, lo que significa que si le damos aquí, automáticamente, no importa en qué página estemos llevando la lectura, automáticamente se devuelve al inicio para que lo volvamos a escuchar desde un principio. Le damos otro flick a la derecha. Tenemos la opción de traducir cualquier texto en otro idioma. Tenemos la opción de página anterior. Como pueden escuchar, no he avanzado la lectura. Por lo mismo, no puedo dar doble toque sobre este botón. Ahí podemos escuchar que estamos en la página 1 de 57 páginas que tiene este archivo. Y tenemos la página siguiente. Si le doy doble toque sobre esta opción, van a escuchar un sonido como si estuviera pasando una hoja de un libro. Le damos doble toque. Como pueden escuchar, se escucha un sonido pasando la hoja de un libro, indicando que estamos pasando a la siguiente página. Le vamos a dar otro toque. Ahí está. Y prácticamente serían los botones que aparecen aquí. Ahora me voy a devolver hasta la opción de devolver a la página anterior. Aquí está. Le doy doble toque. Y regresamos una página atrás. Ok. Lo que vamos a buscar en esta ocasión para convertir este archivo en un archivo TXT. Vamos a dar clic hacia la izquierda. Reproducir. Reproducir. Opciones de exportación. Hasta encontrar este botón que dice opciones de exportación. Vamos a entrar aquí. Opciones de exportación. Suscríbete al canal. Deja tu comentario. Y dale me gusta si te está gustando este tutorial. Perfecto. Opciones de exportación. Guardar como archivo .txt. Como pueden escuchar, la primera opción que nos aparece aquí es la opción de guardar este archivo en un formato TXT. Le damos otro clic a la derecha. Compartir texto. Podemos compartir este texto. Si le damos a esta opción, entonces nos estaría colocando las aplicaciones en las que podamos compartir texto. Ya sea Whatsapp, Facebook u otra aplicación en donde se pueda compartir texto. Copiar al portapapeles. También tenemos la opción de copiar al portapapel. Y serían las tres opciones que nos brinda esta aplicación. En este caso vamos a convertir este libro en TXT. Perdón. Guardar como archivo .txt. Entonces nos ubicamos sobre este botón. Guardar como archivo .txt. Le damos doble toque y se procesa el archivo. Perfecto. Como pueden escuchar, si es un libro muy pesado que contenga mucho contenido, muchas páginas, va a tardar para procesar el mismo. En mi caso estoy usando un archivo muy livianito. Entonces se procesa rápido. Una vez que termina de procesar el archivo, nos estaría colocando la opción para poder seleccionar en donde queremos guardar el archivo. A70 de proyecto Ángel. Aquí me sale el dispositivo y me sale la carpeta que he usado frecuentemente o la última carpeta que he seleccionado. Normalmente coloca la última carpeta que se ha usado para guardar algún archivo. He guardado uno como para realizar la prueba, por eso tengo esta carpeta. Archivos almacenados en Ángel Proyecto. Vista de lista. Mostrar raíces. En esta opción podemos ir a la raíz de nuestro dispositivo. Le vamos a dar doble toque aquí para seleccionar la carpeta que queremos usar. Guardar en Descargas. Descarga. Deshabilitado. A70 de proyecto Ángel. Aquí nos sale nuestro dispositivo. Tarjeta de memoria. Podemos guardarlo en tarjeta de memoria también. En esta ocasión quiero... A70 de proyecto Ángel. Guardarlo en el almacenamiento interno. Le doy aquí. A70 de proyecto Ángel. Perfecto. A70. Personal seleccionado. Aquí sale personal. De trabajo. De trabajo. Archivos de A70 de proyecto Ángel. Aquí salen las carpetas. Van a salir las carpetas que tenemos en la raíz de nuestro dispositivo. Vista de lista. Mostrar raíces. A70 de proyecto. Carpeta nueva. Lo que tiene de bueno esta aplicación es que podemos crear una carpeta aquí en donde queremos colocar los libros. Si de repente queremos convertir muchos libros en formato TXT, entonces podemos crear una carpeta para que guardemos nuestros archivos. Más opciones. Alarms. Aquí saldrían las carpetas que vienen en nuestro dispositivo. Android. Android Assistant. Ángel proyecto. Perfecto. Voy a volver a usar esta carpeta, así que le vamos a dar doble toque cuando encontremos nuestra carpeta. Muy bien. Una vez que encontremos la carpeta, vamos a buscar en la pantalla inferior derecha. AdWord Confirm. Guardar. Aquí está. El botón guardar. Se ubica por encima del botón reciente o puede ser el botón atrás, ya que esta estas opciones dependerá de la marca del dispositivo que tengan. Entonces, siempre se ubica en la pantalla inferior derecha. Entonces, cuando entremos el botón guardar, le damos doble toque. Nueva notificación en Visión. El archivo guardado en la carpeta en Visión. Nos notifica que se ha guardado nuestro archivo. Así de fácil y sencillo es hacerlo, chicos. Una vez que se guarde el archivo, automáticamente nos devuelve a la pantalla de en Visión ahí donde estemos llevando la lectura. Está satisfecho. Sí. No. Bueno, aquí me pide que califique la aplicación. Voy a calificarlo después. Como pueden escuchar, he regresado a la pantalla donde puedo reproducir el archivo. Le voy a dar doble toque. Como pueden escuchar, se está reproduciendo el libro. Lo acabo de pausar. Así que, chicos, esto sería prácticamente lo que quería enseñarles. Ya que, pues, es una opción muy buena para compartir el texto de algún libro en partes. Ya que hay compañeros que hacen esto, convierten un libro en texto y luego van compartiendo el contenido del mismo por partes. Y, pues, es una buena manera de poder hacerlo. Así que, bueno, espero les haya servido este tutorial. Si les gusta, pues, pueden dejar su me gusta, compartir, comentar también qué tan bueno es, si ya lo sabían o no. Y, bueno, para los que aún no tienen la aplicación en Visión ahí, en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar desde la tienda oficial de Google. Ya que, como repito, esta aplicación ya se encuentra gratuito en la Play Store para que podamos usarlo sin ningún problema. Es un muy buen descriptor de imagen, la verdad. Mi opinión personal, así que, también pueden usarlo para describir imágenes. Pueden compartir el video con sus amigos o grupos, chicos, para que todos puedan saber de esta función. Así que, bueno, esto es prácticamente todo. Muchísimas gracias por el apoyo al canal, por compartir los videos, por suscribirse. Muchísimas gracias por todo el apoyo a los nuevos suscriptores y también a los que ya están suscritos desde los inicios de este canal. Muchísimas gracias, espero siempre seguir recibiendo este apoyo. Y, bueno, me despido esperando que ustedes se encuentren muy bien de salud. Primeramente, Dios, nos estaremos escuchando en un próximo tutorial. Saludos a todos. Gracias por llegar al final de este tutorial. Te invitamos a estar pendiente del canal para más contenido accesible. Saludos para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.